Nos encontramos realizando una muy buena base de preparación aquí en Europa. Los atletas se encuentran muy bien concentrados. Se está cumpliendo a un por ciento elevado uno de los principios más importantes del entrenamiento deportivo, que es la relación y trabajo de carros, lo que se traduce en una mejor asignación de las cargas físicas por parte de los atletas y se viene evidenciando en la escuela de combate libre con guantes y los spares realizados recientemente. Nos encontramos haciendo una buena preparación rumbo a París 2024 con varios países europeos. Estamos dando los últimos toques a la preparación, los clasificados a la Olimpiada y los muchachos que van a buscar la celebración, que esperemos que pronto estén clasificados para representar al país y buscar las medallas olímpicas, que es lo que necesita la relación cubana y el pueblo de Cuba. Una gran preparación con vista hacia los Juegos Olímpicos de París 2024. Creo que el equipo está muy bien enfocado para lo que se avecina, para ese gran sueño. Esos son los Juegos Olímpicos y vamos a ir con todo, con toda la preparación. Yo y nuestros compañeros, que esperemos cumplir con esos objetivos, es clasificar para los Juegos Olímpicos de París. Yo y mi compañera Alen, nos sentimos muy bien en esta preparación. Lo estamos dando todo al máximo para buscar la clasificación olímpica. Espero que todo salga bien.